Porque nada es imposible para Dios Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve pero se siente en el corazón A victoria me ha llamado A victoria me ha llamado A victoria me ha llamado el Señor Quiero decirle Jesucristo es el mismo de ayer De hoy y por todos los siglos Esta mujer era sorda del oído derecho Ocho años Ahora está escuchando perfectamente Para la gloria de Dios Gracias querido Jesús El Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros Aleluya